Hola a todos, hola a todas, soy Ana Belén de la Aldea y para quien no me conozca me voy a presentar. Soy psicóloga, especialista en terapia breve estratégica y terapia familiar con niños y adolescentes y soy la responsable del proyecto Orientados, que es un proyecto que está enmarcado dentro del programa de salud joven de la Concejalía de Juventud y Infancia del Ayuntamiento de Puebla Grada, en el que también colabora con la Liga de la Educación y la Cultura Popular. Bueno, hoy estoy aquí para hablar en el taller del Espacio de Familia de cómo podemos cuidarnos para así poder cuidar. Creo que ahora es algo que es fundamental, porque la situación que estamos viviendo también puede generarnos mucho malestar y por eso tenemos que poder saber cómo cuidarnos a nosotros mismos para también cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bueno, quiero empezar este taller con una reflexión, ¿vale? Y la reflexión dice así, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. ¿Cuánta vida te dedicas? Me gustaría que a lo largo de este taller puedas tener esta frase en la cabeza, porque en la medida en la que vayamos hablando te vas a dar cuenta cómo seguramente estás dedicando mucho tiempo de tu vida a hacer cosas que realmente no te están generando mucha vida, sino que más bien te lo están quitando. Y vamos a ello. Vamos a reflexionar un poco sobre nuestro ritmo de vida, ¿no? Si os dais cuenta, vivimos en una sociedad, ¿no? Y en un momento en el que intentamos siempre hacerlo todo lo mejor que podemos y quizás a veces también nos exigimos de más, ¿no? Creo que también la situación que estamos viviendo ahora de pandemia quizás también nos haya hecho reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Pero si os dais cuenta, es como que intentamos hacer todo lo posible para ser unas buenas madres o unos buenos padres, para ser una buena o un buen pareja, ¿no? Para ser un buen hijo o una buena hija, para ser un buen trabajador y una buena trabajadora, para tener nuestra casa siempre en perfectas condiciones, nuestra ropa, nuestras mascotas, ¿no? Es como que, si os dais cuenta, estamos constantemente exigiéndonos hacer las cosas como creemos que tenemos que hacerlas para cumplir con nuestro deber, ¿no? Y eso también es algo que vivir con esa exigencia día tras día nos puede generar mucho estrés y no nos ayuda a cuidarnos. Es muy importante que recordéis que para cuidar es primero necesario cuidarse y me ha gustado mucho esta frase siempre y la recuerdo en cada uno de los talleres que hacemos, no en el espacio joven, porque es fundamental tener en cuenta que yo no puedo cuidar bien a mi hijo o a mi hija si primero no me cuido, pero todavía más importante es que yo no puedo ser un buen o una buena referencia para mi hijo o para mi hija si realmente no me cuido, porque si yo no me cuido, lo que le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija es que tampoco cuidarse es tan importante. Entonces, si lo que realmente queremos es que nuestro adolescente, no hay nuestra adolescente, crezcan sanos y sanas, es imprescindible que también puedan ver que sus padres y sus madres se están cuidando, porque de ese modo ellos van a poder absorber todo ese aprendizaje y entender que es necesario hacerlo para estar bien, ¿no? Me gustaría que lo tengáis también, esta frase en mente, junto con la primera que hemos estado hablando, porque ahora, a lo largo de este taller, vais a descubrir si realmente os estáis cuidando o no y por qué es tan importante hacerlo. Bueno, es muy importante que tengáis en cuenta que nuestro día a día, el estrés, las prisas, las responsabilidades, las obligaciones, ¿no? nos ayudan a generar cortisol, ¿vale? Ahora os voy a explicar en qué consiste esto del cortisol, porque quizá puede que no lo sepas. Pues mira, el cortisol es la hormona que genera el estrés, ¿vale? Y el estrés puede ser realmente físico o psíquico. Puede venir por un sobrefuerzo, por el ruido, o sea, nada más que por el hecho de vivir en una ciudad como Madrid o como Puebla Grada, que es grande, donde hay ruido, donde realmente hay contaminación también, eso ya de por sí nos genera cortisol. O sea, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque eso quiere decir que nada más que por el entorno en el que vivimos ya estamos generando cortisol, ¿vale? O también puede ser psíquico, como por ejemplo, esa presión que tenemos por la falta de tiempo, la presión laboral, por no estar a la altura muchas veces, y las exigencias que tenemos como personas, eso también nos ayuda a generar cortisol. Es decir, el medio en el que vivimos ya nos hace generar cortisol de por sí, ¿no? Pero si le añadimos además también las presiones psíquicas, ¿no? También tenemos, pues eso hace que ya de por sí en nuestro día a día haya una generación de cortisol, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el exceso de cortisol y el exceso de estrés, no? Porque hemos dicho que el cortisol es la hormona que genera el estrés, ¿no? Entonces, claro, tener un exceso de cortisol y un exceso de estrés tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Estas consecuencias las vamos a dividir en dos, las consecuencias físicas y las consecuencias psicológicas. Las consecuencias físicas de tener un exceso de cortisol y un exceso de estrés es que vamos a tener dificultades para conciliar el sueño, vamos a tener más tensión muscular y a veces también podemos tener síntomas somáticos, que quien no sepa qué son los síntomas somáticos, os lo voy a explicar. Los síntomas somáticos son esos síntomas, por ejemplo, como dolor de barriga, dolor de cabeza, tensión, que no sabemos a veces de dónde vienen y esos síntomas son los que cuando tú vas al médico te dicen pero si lo tienes todo bien, si la analítica está perfecta, si parece que no tienes nada, pues esos síntomas son derivados de una serie de emociones que realmente no las estamos gestionando bien y que nos pueden provocar problemas cardiovasculares y gastrointestinales también, entre otros muchos de ellos, ¿vale? Por eso es muy importante poder también aprender a gestionar nuestras emociones para que así podamos reducir el cortisol y a su misma vez se reduzca el estrés, ¿vale? Porque eso nos provoca realmente consecuencias físicas que pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud. Y también nos genera consecuencias psicológicas, como por ejemplo tener más ansiedad, poder llegar a tener depresión, tener dificultades de concentración, tener una tensión psicológica que puede hacer también que haya un aumento de temor. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay veces que muchas veces me preguntan en los espacios de familia, muchas madres y muchos padres, oye, es que yo no entiendo por qué tengo tanto miedo a que a mi hijo le pueda pasar algo, estoy como un poco en alerta, esperando que parece que vaya a pasar algo grave, ¿no? Pues esto tiene mucho sentido, porque si yo no estoy haciendo nada para cuidarme, y entendemos cuidarnos con algo que vamos a ver ahora más adelante, pero si yo no estoy haciendo nada para reducir mi cortisol y mi estrés, yo voy a estar en alerta, por lo cual voy a darle mucha más importancia a ciertas cosas que a lo mejor me pueden preocupar, pero que si yo estuviese un poco más tranquila, no me preocuparían tanto. Si yo tengo un exceso de cortisol, ¿qué va a pasar? Que yo voy a estar también un poco más irascible, por lo cual, en la medida en la que yo vea que mi hijo o mi hija no me hace caso en algo, voy a saltar también, voy a estar más a la defensiva, voy a estar en alerta, y eso me va a generar una serie de consecuencias que van a hacer que yo no me sienta bien conmigo misma o conmigo mismo. Por eso es muy importante que entendáis esto, porque tiene mucho que ver, ¿no?, con el poder cuidar. Si yo no me estoy cuidando en este sentido, voy a estar mucho más en alerta, voy a estar mucho más en tensión, y eso no me va a hacer cuidar bien a mi hijo o a mi hija, porque me va a generar que haya más conflictos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale?, porque es muy importante también poder tener un equilibrio, ¿vale?, y me diréis, ¿vale?, y esto del equilibrio, ¿qué es?, ¿vale?, aquí os he puesto dentro de la diapositiva, ¿vale?, una imagen donde aparece el yo en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy lo más importante, tengo que ser lo más importante, porque si yo estoy bien, todo lo que me rodea también lo va a estar. Si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien, mi hija va a estar bien. Si yo estoy tranquila, mi hijo y mi hija va a aprender también a estar tranquilo y tranquila, ¿no?, entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vale, aquí os he puesto otro circulito, ¿no?, como son la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, amigos y hobbies. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder estar en equilibrio conmigo mismo, necesito tener esa serie de áreas cubiertas, ¿vale? Va a haber en ocasiones que a lo mejor si no tengo una buena relación con mi familia de origen o no tengo pareja, quiere decir que el resto de áreas tienen que estar más rellenas, ¿vale? Es decir, si yo no tengo pareja, pues quiere decir que a lo mejor el área de amigos tiene que estar más llena. Si yo a lo mejor no tengo trabajo, quiere decir que mi área, por ejemplo, de hobbies y mi área, por ejemplo, de hijos, tiene que estar más llena. ¿Para qué? Para que todo esté en equilibrio, que no sintamos como una falta de algo muy potente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo muy cubierto el área, por ejemplo, de trabajo y el área de hijos y el área de pareja, pero no tengo relleno, ningún porcentaje de hobbies, amigos o familia de origen, quiere decir que mi peso, si os dais cuenta, no va a estar equilibrado. O sea, si yo solo me centro, por ejemplo, en el trabajo y en mis hijos, quiere decir que va a haber otras áreas de mi vida en las que no esté realmente compensado. Por eso tenemos que analizar realmente dentro de esta imagen que os he puesto yo, me gustaría que os pudieseis parar a pensar qué áreas necesitaréis reforzar, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, no tengo hobbies, quiere decir que no tengo tiempo en el que yo me ocupe de mí. Si yo no paso tiempo con amigos, quiere decir que hay momentos de mi vida y tiempo en el que yo no invierto en mí. Si yo solamente estoy pendiente de mi pareja, familia y mis hijos y mi trabajo, pues va a llegar a un punto en el que yo esté dependiendo constantemente de los demás, pero que no busque ningún momento para mí. Y eso quiere decir que ya no me estoy cuidando. Me gustaría que os paraseis a reflexionar sobre ello para que podáis empezar a pensar qué pequeñas cosas podríais hacer para rellenar esos huecos. En el caso en el que haya alguna de las áreas que no tengáis, no pasa nada, siempre y cuando las demás las tengáis lo máximo de llenas posible, ¿vale? Antes hablábamos del cortisol, ¿no? ¿Qué eran sus consecuencias y qué generaba tener un exceso de cortisol? Ahora vamos a hablar de otra sustancia química que nos ayuda a contrarrestar ese cortisol, que son las endorfinas. No sé si alguno de vosotros o de vosotras alguna vez habrá escuchado hablar de ellas, pero las endorfinas son esas sustancias químicas que produce el organismo y que cumplen la función de estimular las zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras. Es decir, las endorfinas son las hormonas que nos ayudan a generar el bienestar y además tienen algo muy positivo, ya que no producen una sensación analgésica en el cuerpo. Es decir, que se presentan como una barrera antidolor, ya que realmente inhiben los neurotransmisores del dolor al sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué ocurre si realmente nos faltan las endorfinas? Pues fijaros, la falta de endorfinas en el organismo produce una inestabilidad hormonal y al generar menos hormonas de cierto tipo y seguir con la producción regular de otras, se presentan un desequilibrio que repercute en el estado de ánimo y en la salud física de la persona. Es decir, la endorfinas, que son los inhibidores del dolor y estimulantes naturales relacionados con la felicidad, si tenemos un déficit de su secreción, los neurotransmisores del dolor envían la información del dolor sin restricción al cerebro. Por lo tanto, por ejemplo, algo como por ejemplo un golpe o una simple torcedura de pie podría llegar a producirnos muchísimo más dolor del habitual. Al igual que, por ejemplo, cuando no tenemos una generación de endorfinas necesaria para nuestro estado de bienestar, lo que hace es que, por ejemplo, cuando algo no nos sale como queremos o cuando perdemos algo, nos puede llegar a generar una depresión profunda. Porque realmente la falta de esa hormona, sea por los diversos factores que sean, pues nos ayuda a que todavía sintamos más el dolor, ¿vale? Que no se genere esta hormona, ¿no? La falta de esta hormona se da por diversos factores, pero el más común es el sedentarismo y el tener jornadas de trabajo muy largas y patológicas. Por eso tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que realmente nos puede producir el tener un exceso de cortisol y una falta de endorfinas. Porque cuando tenemos mucho cortisol y muy poca endorfinas es cuando ahí empezamos a tener un desequilibrio emocional enorme, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Para que, ya que generamos nuestro día a día de por sí bastante cortisol, ¿cómo podemos contrarrestarlo para que, de un modo u otro, estemos equilibrados, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ayudarnos a generar endorfinas? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nuestro cuidado físico, por un lado, y nuestro cuidado mental, ¿vale? Porque cuando hablamos de cuidado, muchas veces solo nos quedamos en ese cuidado físico y solo tenemos en cuenta de que tenemos que cuidarnos lo que es por fuera. Pero también el cuidado tiene mucho que ver con cómo nos cuidamos por dentro. Y ahora os lo voy a explicar. ¿Qué significa cuidarse físicamente? Pues significa comer sano, hacer ejercicio, movernos, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor no les gusta hacer ejercicio, ¿vale? Pues no pasa nada. Pero tenemos que buscar un modo en el que nos podamos mover. Ya sea bailando, ya sea yéndonos a caminar, ya sea realizando algún tipo de estiramiento. Pero es muy importante que esto lo incorporemos en nuestro día a día, ¿vale? Y si no podemos hacerlo durante toda la semana, porque no tenemos tiempo, pues por lo menos buscar qué cinco minutillos podemos utilizar dentro de nuestro día pues para realizar algún tipo de estiramiento. O vamos a ver qué tipo de hábitos podemos cambiar. Porque a lo mejor podemos empezar a subir escaleras en vez de coger el ascensor. El caso es que tenemos que empezar a incorporar el movernos en nuestro día a día. Porque eso nos ayuda a generar endorfinas. Por lo cual nos ayuda a contrarrestar el cortisol, ¿vale? Cuidar nuestra higiene y nuestra imagen. ¿Qué significa eso? Cuidar nuestra higiene es fundamental. Enlacearnos, ¿no? Porque eso nos ayuda a generar endorfinas y a sentirnos también bien con nosotros mismos. Al igual que cuidar nuestra imagen. Hay personas que a lo mejor les gusta pasar un tiempo peinándose o pasar un tiempo maquillándose. O hay personas que prefieren elegir un tiempo viendo su ropa. O hay simplemente otras personas que a lo mejor no les gusta cuidar tanto a ese nivel la imagen. Pero con cuidar nuestra imagen, en este caso me estoy refiriendo a lo que viene siendo el aseo personal. Eso nos va a ayudar también a sentirnos bien con nosotros mismos. Fomentar el descanso es súper necesario. Porque si no descansamos bien, no generamos endorfinas. Sino todo lo contrario, generamos cortisol y generamos estrés. ¿Vale? Por eso es tan importante poder fomentar nuestro descanso y también practicar ejercicios de relajación. Que ahora más adelante hablaremos de ellos. ¿Vale? Hay veces que me dicen mucho en consulta, es que yo no puedo pararme en mi día a día a no hacer nada. Tengo que estar constantemente haciendo cosas. Pues fijaros, no hacer nada de lo que tenemos que hacer significa hacer algo por nosotros. Significa hacer algo para nuestro descanso y para nuestro bienestar. O sea que cuando estamos realmente descansando, estamos haciendo algo por todos nosotros y por todas nosotras. Y por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando esos domingos digamos, ¡Ay madre mía que no he hecho nada! No, no, no. Eso no es así. Hemos hecho algo por nosotros y por nosotras. Hemos estado descansando. ¿Vale? Ahora vamos a ir a esa parte del cuidado mental. ¿Vale? ¿Qué significa cuidarse mentalmente? Pues cuidarse mentalmente significa protegernos de las relaciones tóxicas. De todas esas personas que nos sobrecargan. De todas esas personas que nos dan la responsabilidad de su propia persona. ¿No? Aquí tenemos que hacer una separación emocional. Porque si no, eso nos genera muchísimo cortisol y no nos ayuda a generar endorfinas. Cuidar nuestra autoexigencia y el modo en el que nos hablamos es fundamental. Porque la autoexigencia y el modo en el que nos hablamos, sobre todo cuando es un modo destructivo, nos ayuda a generar todavía más estrés y más cortisol. No nos ayuda a generar endorfinas. Cuando nos centramos en lo positivo, en las cosas que hacemos bien y en hablarnos bien, como por ejemplo le hablaríamos a algún amigo o alguna amiga, ahí estamos cuidándonos y por lo tanto estamos generando endorfinas. Es muy importante buscar pequeños momentos de soledad para poder estar con nosotros mismos, para tener un tiempo en el que podamos dejar nuestra mente en blanco y centrarnos en respirar o escribir, nuestras emociones, nuestro día a día, el leer un libro o simplemente sentarnos al sol. Pero es muy importante buscar ese pequeño momento a solas para poder centrarnos en nuestra propia persona. ¿Vale? El escribir es algo muy terapéutico, que no solo nos ayuda a reducir el cortisol, sino que también nos ayuda a generar endorfinas. Sobre todo cuando escribimos realmente todo lo que estamos sintiendo y también nos centramos en buscar ciertas cosas de las que estemos orgullosos o orgullosas de haber hecho y que nos produzcan bienestar. Yo siempre os recomiendo poder hacer una lista de aquellas cosas que os hagan sentir bien, para que en esos momentos en los que os encontréis un poco más ansiosos o ansiosas, podáis recurrir a ella para recordaros qué cosas os hacen sentir bien y que las podáis poner en práctica. ¿Vale? Porque esto tenemos que tenerlo en cuenta. Los días en los que sentimos que hemos tenido un mal día, es justo ahí cuando tenemos que fomentar mucho más que nunca nuestro autocuidado, tanto físico como mental, para que cuando nos vayamos a la cama podamos decir hoy he tenido un día horrible, pero al menos he hecho esta pequeña cosa por mí, esta pequeña cosa que me va a ayudar a sentirme un poquito mejor y a pesar de que todo mi día ha sido cortisol, esta pequeña endorfinas la he generado yo. ¿Vale? A conciencia. Eso es fundamental. ¿Vale? Me gustaría que, aparte de que podáis empezar a practicar la escritura terapéutica o el buscar esos pequeños espacios para pasar un ratito con vosotros leyendo o simplemente sin hacer nada, fomentando vuestro descanso, me gustaría que pudieseis empezar a aplicar la relajación en vuestro día a día. ¿Vale? Que podáis incluirla como algo que no solo os ayuda a tener un cuidado físico, sino también como algo que os ayuda a tener un cuidado mental. ¿Vale? ¿Cuál es realmente el objetivo de la relajación? Pues fijaros, el objetivo que tiene la relajación es que reduce la tensión muscular. ¿Vale? Para que así, gracias a que reducimos la tensión muscular, podamos también reducir la tensión tanto física como mental. Porque no sé si alguna vez os ha pasado el estar en tensión y sentir que vuestros músculos están totalmente tensionados, también eso os hace sentiros mucho más tensos física y mentalmente, porque no os encontráis bien al 100%. ¿Vale? Otro de los objetivos de la relajación es ayudarnos a fomentar la concentración y mejorar el autoconocimiento de uno mismo y de una misma. ¿Por qué? Porque cuando paramos también nos hacemos conscientes. Podemos estar presentes en el aquí, en el ahora, en el momento. Y solo de esa manera podemos aportarnos calma, equilibrio y paz interior. Cuando estamos viendo que nuestra mente está divagando en el futuro, que desconocemos, ahí empezamos a no tener calma. Empezamos a conectar mucho más con nuestro miedo. Y sobre todo lo que hacemos es que nos adelantamos a una situación que quizás nunca pueda pasar y que nunca pueda ocurrir. Por eso es importante que podamos entrenarnos, ¿vale? En la relajación para que tengamos como un recurso y una herramienta para poder devolvernos a nuestro yo del presente. Dejemos que nuestro yo del futuro se ocupe del futuro, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer algún ejercicio de relajación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que incorporar este ejercicio en nuestro día a día no es algo fácil. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a parar. Nuestra mente está constantemente divagando del pasado al futuro. Por lo cual no está entrenada para estar en el momento presente. Y es normal que en el momento en el que de repente nos paramos a hacer algún ejercicio de relajación podamos empezar a tener como muchísimos pensamientos y que vayan a mil por hora, ¿vale? No pasa nada. De eso se trata. De que podamos aprender que cuando aparezcan esos pensamientos son simplemente pensamientos. No nos vamos a parar a juzgarlos. Realmente, cada vez que aparezca ese pensamiento nos vamos a concentrar mucho más en nuestra respiración, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que para poder practicar la relajación necesitamos primero estar en un lugar tranquilo. En el que estemos solos, ¿vale? Bueno, también podéis compartir este ejercicio con alguno de vuestros hijos o vuestras hijas. Si ellos quieren y ya quieren, pues sería estupendo porque también eso les ayudaría mucho a aprender a cuidarse y a relajarse. Que en estos momentos en los que estamos viviendo es algo fundamental, ¿vale? Pero es muy importante que busquéis un lugar en el que podéis estar tranquilos, ¿vale? Tenéis que concentraros en no juzgar vuestros pensamientos, ¿vale? En que simplemente cuando notéis que os está apareciendo un pensamiento os podáis centrar en vuestra respiración, ¿vale? Tenéis que coger aire profundamente por la nariz y expulsarlo por la boca, ¿vale? Para saber que lo estáis haciendo bien es muy importante que os pongáis una mano, ¿vale? Justo al final de vuestras costillas, ¿vale? Y coger aire justo hasta que os notéis ya que hay un hueco entre vuestra costilla y vuestro abdomen, ¿vale? Justo ahí es cuando tenéis que soltarlo. Eso es lo que se llama la respiración diafragmática, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser vuestra costura, ¿vale? Hay varias formas de poder hacer la relajación, ¿vale? La posición más común y la más recomendable es que nos podamos sentar, ¿vale? Con las piernas cruzadas, poner la espalda hervida, ¿vale? Y las manos hacia arriba, ¿vale? Pero también se puede utilizar, por ejemplo, si nos sentamos en la silla, podemos tener la espalda hervida en la silla, los pies en el suelo y las palmas siempre hacia arriba. ¿Por qué las palmas de las manos siempre tienen que estar hacia arriba? Porque es la única manera de que, por ejemplo, no estemos tocando menos las piernas, ¿vale? Y distrayéndonos con ellas. En el caso de que queráis hacer las respiraciones tumbados, es muy importante que os tumbéis boca arriba y que separeis las piernas y los brazos, ¿vale? Que os pongáis no tanto en cruz, sino que en un ángulo, ¿vale? De 90 grados, ¿vale? Para que por lo menos no os podáis tocar ni las manos ni las piernas, ¿vale? Vale. Una vez que tengamos en cuenta esto, tenemos que pasar a los ejercicios, ¿vale? Aquí, dentro de este PowerPoint, os he puesto dos tipos de ejercicios, ¿vale? Ejercicios de tensión y distensión y ejercicios de meditación, ¿vale? ¿Por qué os he puesto estos dos tipos? Porque, por un lado, tenemos la meditación, ¿vale? Que son esas meditaciones que son guiadas o a veces podemos hacerlo simplemente con sonido de música en el que nos centramos en o hacer alguna visualización o centrarnos en nuestra respiración, ¿vale? Pero hay veces que hay personas que con este tipo de meditaciones, con este tipo de ejercicio de relajación, no se siente muy cómoda porque se siente como que se agobia, ¿vale? Como no sé cuál es vuestro caso, ¿vale? Os he puesto estos dos tipos. Las meditaciones, para que la podáis hacer guiada y podáis aprender a centraros en vuestra respiración o los ejercicios de tensión y distensión, que son esos ejercicios en los que se concentran en la respiración, pero también moviendo ciertas partes del cuerpo, ¿vale? De esa manera nuestra atención estará siempre puesta en alguna área de nuestro cuerpo y no estará solo centrada en nuestra respiración. Por lo cual, todas esas personas que a lo mejor tiendan a agobiarse con su pensamiento en la meditación, una de las formas posibles que puede venirle muy bien para poder hacer la relajación son estos ejercicios de distensión y tensión, ¿vale? Aquí os he dejado un enlace a unos vídeos de YouTube en el que podéis encontrar este tipo de ejercicio y también os quiero recomendar algunas apps que yo también utilizo y que sé que son buenas, que son Insight Timer y Petit Bamboo. Además, Petit Bamboo, ahora con el confinamiento, uno de sus programas que tenía para la reducción de estrés que era de pago, lo ha puesto gratuito. Así que os invito a que podáis hacerlo. Hemos llegado al final del taller y, bueno, mi objetivo con este taller es que pudieseis pararos a reflexionar sobre la importancia de poder cuidaros también a nivel mental y cuidaros a nivel emocional porque es la única forma que podéis también ayudar a vuestros hijos a hacerlo. Así que os invito que ahora en vuestro día a día también incorporeis como hábito el poder hacer algún ejercicio de relajación para poder centraros mucho en cuidaros para así también poder cuidar. Una de las cosas que se me ha olvidado el comentaros antes es que es importantísimo el tener en cuenta que también una de las formas de cuidarse es agradecer. Agradecer todo lo que nos aporta nuestro día a día. Agradecer a las personas con las que vivimos qué cosas nos han gustado del día a día que han hecho por nosotros. Eso nos va a ayudar también a generar endorfina porque agradecer es algo que nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todas por haberme escuchado y haber llegado hasta el final del taller y os invito a que si tenéis alguna duda o tenéis cualquier cosa que queráis comentar podéis escribir un email a orientadojuventudfuebla arroba gmail.com o a través del Instagram anasicolongamadrid.com Estaremos encantados y encantadas desde la Concejalía de Juventud e Infancia que también te fue labrada como desde la colaboración de la Liga de la Cultura Popular estaremos encantadísimas de poder ayudaros en lo que necesitéis en estos días. Un abrazo y encantada de haber pasado este ratito con vosotros y con vosotras. Un beso.